Y todos dormidos en la mesa, el Cristo es que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos dormidos en la mesa, el Cristo es que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir. Y todos dormidos en la mesa, el Cristo es que va a servir.